En esta fotografía tomada por Fernando Laudaró en junio de 1965 en la estación de Salou, vemos a la locomotora a vapor del tipo Garrat Doble Pacific del Ferrocarril Central de Aragón número 101, numerada en Renfe 462F0401, que fue construida por Euskalduna de Bilbao en el año 1930 con el número de fábrica 191, perteneciente a un lote de seis únicas locomotoras de vapor del tipo Garrat Doble Pacific del Ferrocarril Central de Aragón, que fueron construidas por Euskalduna de Bilbao en el año 1930, numeradas en el Ferrocarril Central de Aragón del 101 al 106. En Renfe 462F0401 a 0406, con los números de fábrica del 191 al 196. Todas ellas fueron fuelizadas, la primera en 1955 y el resto en 1962. Estas máquinas fueron las únicas Pacific de pasajeros de toda Europa. Su velocidad máxima era de 100 kilómetros por hora, con una potencia de 1.800 caballos. Tiembra de caldera de unos 14 kilogramos por centímetro cuadrado. Las ruedas eran de metro setenta y cinco, con un esfuerzo de tracción de 18.540 kilogramos. En su etapa en el Ferrocarril Central de Aragón, se dedicaban a hacer los trenes de viajeros entre Zaragoza y Valencia. Atravesando la antigua línea del Ferrocarril de Cariñera-Zaragoza, que fue pasada de ancho métrico a ancho ibérico. Posteriormente, ya en Renze, hizo servicios largos de trenes de pasajeros, como el que vemos en la fotografía, cuyo expreso, el que se ve en la fotografía, es el sevillano, desde Barcelona hasta Sevilla. Estuvieron, en su época de Renze, por Tarragona y por Valencia, muy habituales en estos depósitos. Alguna que otra por Lérida. Rara vez.